Los pequeños que toman los cursos de la Biblioteca Pública Municipal de Fresnillo, Cegatecas, dan a conocer que se encuentran muy satisfechos de formar parte de este importante evento de educación. Rocío. ¿Cómo te la estás pasando en los cursos, platícanos? Bien. ¿Qué has aprendido, Rocío? Cómo hacer cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas has hecho? Una alcancía. ¿También te están enseñando a leer cuentos y libros? Sí. Sí, muy bien. Muchas felicidades, Rocío. Gracias. Kevin. Kevin. ¿Cómo te la estás pasando en los cursos? Bien. ¿Qué has aprendido? Pues pintar. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta? Jugar fútbol. ¿Aquí qué te han enseñado aparte de jugar fútbol? No sé, muchas cosas. ¿Estás conociendo nuevos amigos? Sí. Luis, Manuel y Baceta. ¿Cuántos años tiene Luis? Once. Muy bien. ¿Cómo te la estás pasando en los cursos de verano? Bien. ¿Sí? ¿Es más divertido estar aquí o estar en tu casa sin hacer absolutamente nada? Aquí. ¿Sí? ¿Y qué estás aprendiendo? Platícanos. Hacer manualidades y hice nuevos amigos. Pamela. Pamela. Platícanos de tus cursos. Platícanos de tus cursos. ¿Cómo te la estás pasando? Bien. A ver, ¿qué has conocido nuevos amigos, nuevas amigas? Sí. ¿Cuál es tu escuela donde estudias? En la Beatriz González Ortega. ¿Y qué edad tienes ahorita? Siete. ¿Y qué has aprendido? A hacer muchas cosas. ¿Sí? Aptar, a pegar. Ana Valeria. ¿Qué edad tienes, Ana? Siete años. ¿En cuál escuela estudias? En la guiñarmosa Alguilera. ¿Qué es más divertido? ¿Estar aquí en los cursos o estar en tu casa? En los cursos de verano. ¿Y a qué horas llegas? A las ocho y a veces a las diez. Muy bien. A ver, platícanos qué has aprendido en tus cursos. Pegar, pintar, y en muchas cosas. Sí, también ven películas, ven juegos. Sí. ¿Sí? ¿Se ha divertido? Sí. Con imágenes de Marlene Hernández, Informe para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.